Caminito Caminito que el tiempo borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Caminito que todas las tardes Feliz en recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos viste Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también perdón Yo también perdon La, 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 la Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, caminito a Dios Desde que se fue, nunca más volvió Caminito a Dios Desde que se fue